Hola amigos de TuArtistaFavorito.com, soy Jacqueline Fontanes y a ley de minutos de dar comienzo a la alfombra roja de la película, que despelote, ok, en Cinemetro, en Santurce y si tú quieres ver qué pasó aquí, quédate aquí en TuArtistaFavorito.com Hombre, me encuentro junto al director Eduardo Transform Ortiz, bienvenido a TuArtistaFavorito Hola, gracias, gracias por estar aquí a todos ustedes, de verdad que es bien chévere ¿Qué tan difícil fue trabajar con estos chicos que algunos de ellos no tenían experiencia en la actuación? Bueno, te puedo comentar que por separado fue bien fácil, trabajar solo con Rocky fue una chulería con Tony fue bien cool y con Billy fue genial Ahora, cuando tú juntas a ellos tres en una sola escena, es un despelote ¿Por qué? Porque ellos tienen química, pero también trabajan de diferentes formas Por ejemplo, Billy, yo les digo que es bien Robert De Niro, porque va con su libreto, va línea por línea Hey, 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 párate, Jacqueline, páralo ahí, páralo ahí, porque hay que preguntarle en esta entrevista hay que preguntarle algo a Transform Ortiz Transform Ortiz, de las películas X al que despelote Bueno, qué mejor que un director porno para hacer una película del despelote Tú no puedes hablar ni con Jacobo, ni con Luis Molina, ni con Ayer Corby, ni con Carlito Ruiz Ni con Jordi Rivera Tienes que buscar un director porno, quien es el único que tiene papilla para trabajar con Rocky, Tony, Vinny Bueno, y me encuentro con los chicos de la jungla de Reggaeton94, ¿cómo están? Muy bien, ya quieren aquí disfrutando Contento, contento de venir a la premiere del despelote Y hanggeando aquí con los muchachos, que es muy importante que los apoyemos, ¿verdad? Claro, pero también me dicen que ustedes tienen una intervención en la película Bueno, sí, los dos, yo tengo una participación donde soy como un director de películas pornográficas Y contrato a Rocky y Candy también tiene una participación ahí bien chévere La mía tiene que ver porque yo soy el dependiente de una tienda de esta de novelty shop Y está bien chévere, tú sabes Amigos de tuartistafavorito.com, ya tú sabes que Andy, hoy estoy con otro de los grandes del mundo y de Puerto Rico Son Ángel y Cris, que también son parte de esta película ¿Qué despelote, muchachos? De la cantaera a la actuación ¿Cómo mezclaron esto y con los muchachos el despelote? Esto fue un vacilón, de verdad, esto no hubo tanto que actuar, esto fue más ser nosotros mismos frente a la cámara, de verdad Y nos los vacilamos, por lo menos yo me lo disfruté, fue un día completo que estuve ahí Otro de los que hay que entrevistar en esta serie de actividades Es uno de los que me preocupa mucho que esté en esta película Estamos hablando del Mr. Oji Blas junto al Guayoman Oji, ¿qué es lo que hay? Es necesario que hagamos esta entrevista Es necesario que la hagamos porque podemos sacar muchas verdades tuyas oscuras Pero hoy no es la noche para eso Oiga mi gente, de verdad, fuera de lo que hay entre él y yo Estamos bien contentos de estar aquí en esta película De verdad que haya mucha participación del género Es bien importante y en verdad nos sentimos bien satisfechos Y obviamente que hayan contado con nosotros para esta película De hecho no por polémica ni por crear un bochinche Pero me dicen que en la parte sucia de la película es donde tú sales Porque enseñas el calembo o algo así Oiga, a mí siempre me dejan la peor parte, la más sucia y la más oscura Pero el hombre en verdad, el guayo El hombre en verdad se prestó Tuve que limpiar la imagen del pan a mí Esta vez me tocó a mí, ¿entiendes? Aquí no hay calembo que valga ni saca ¿Cómo era la canción aquella? Si alguien lo saca en esta película no fui yo La yuca Si alguien lo sacó yo no he visto la película Si alguien sacó algo no fui yo Estoy aquí con la película viviente Están muy bien, bien, bien contentos En verdad por la primera película que voy a salir Ya que yo soy la película Pues voy a salir en la primera película Y con el soundtrack, el chuleteo que está bien pegado Oiga, yo quiero que tú me cantes esa canción Pero obligado, cuéntame el corito Por un chuleteo, por un chuleteo Te pangaste, te quedaste sin trabajo feo Por un chuleteo, por un chuleteo Te pangaste, te quedaste oh Oiga rayo, ¿y a quién tú le dedicas esa canción? A todos los que están en chuleteo en general ArtistaFavorito.com, así empezó todo Claro, así empezó todo Oye, tú eres el artistazo de la vida El actor de los actores de esta película Bueno, así espero, ¿verdad? Pero somos muchos los artistas que estamos en esta película Disfrutando este grupo de amigos que se han reunido Para pasarla bien Para vacilar un rato frente a una cámara Y estoy bien contento de estar aquí esta noche Con tanta gente que viene a ver esta película Y disfrutarla con nosotros Estoy loco por verla porque yo no la he visto todavía No la has visto ¿Y en cuanto a tu personaje, qué podemos esperar? Bueno, el personaje Yo soy el villano de la película Según el director de esta película Hay que verla Porque yo no me acuerdo La mitad de las cosas que yo había dicho en la película Y estoy ansioso de ver qué fue lo que yo hice Y qué hable dentro de la trama De esta producción puertorriqueña Precisamente eso te iba a preguntar O sea, que los nervios están de punta Ah no, los nervios siempre están de punta Esa es la adrenalina que uno necesita Para ese empujoncito Que uno siempre brinca Es muy necesario de tener esa ansiedad Yo me voy a tomar un atrevimiento A hacerle una pregunta sucia Que yo sé que no te toca a ti Y la voy a hacer yo La que no me toca a mí La hago yo Así que gente de tu artistas favorito.com Vamos a pasar con los muchachos Uno de los que está Que ahora Está en Miami Nuestro amigo Trio5 Tony Banana I know Yo soy Mr. Trio5 Pero él se parece más a people que yo Pero es así ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ya llegó el gran día Maño 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 Además de un poco picado Porque llegamos a un paribos Me siento estreñido ¿Sí? Un poquito ¿Viste? ¿Has visto la película? La vi como 25 veces Pero sé que lo que va a salir ahí Es otra cosa ¿Qué es la película? Porque fuera de hacer el papel O sea, actuar en la película Fuera de eso También hicimos el papel de productores Estábamos pendientes a la producción Eras uno de los más que estaba metido En la cuestión de la producción De que todo estuviese corriendo Sí, porque tú sabes que Rocky se pasa Follando en el apartamento Y... Billy no importa Porque Billy trabaja en el canal 6 Esto es internet, ¿verdad? Esto es internet Aquí no hay FCC Ok Pues Rocky ch***a Billy p***a Y Omar Estaba un poquito más metido Omar se metió Omar se metió Pero entre sueños Entre sueños Entre sus siestas y sus cuestiones Trabajamos Fuera de chiste Fuera de chiste El trabajo de los tres Actuar en esta película Fue súper suave Porque, por ejemplo Mucha gente no sabe Que yo estudié con Rocky Desde escuela intermedia Nos conocemos Desde chamaquitos Cortábamos clases juntos Nos íbamos para la playa Joder Y ese era el party So, la química Y el flow Corre natural Es muy natural Es natural Omar y te lo dije Que es una parte importante De la película Porque sin tus caras La película No sería una mierda Si supieras Una mierda Lo que pasa es que El tripeo es que Tuve que estudiar un libreto Como así de gorlo Tuve que aprender tres idiomas Fue bien difícil mi papel Pero se lo van a tripear En verdad Así que Tiene que estar bien pendiente Hay que verla varias veces Esto es una película tan difícil Como Avatar Es un poquito más complicada Inception, Avatar Es un híbrido Un híbrido de todo eso Así que pendiente Rocky de aquí Llegó el gran día ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está eso? Pues este es el día Como que cuando Yo no sé Si ustedes han terminado De hacer algo fresco Y uno hace Bueno Rocky dice Tony dice Que tú lo que haces Todo el día Luego del programa Bueno Yo no Popular Yo no le autorice A mi vida íntima Pero pues Lamentablemente no Pero como me siento Después de la película Me siento como que relajado Como que ya Al fin Un proyecto de un año Que ya al fin Logramos terminar Y obviamente Dándole la oportunidad A otros talentos Que nosotros no somos actores Realmente Pero en este proceso Con actores reales Y actores que no son reales Disfrutamos Aprendimos Es una experiencia nueva Y logramos quizás Causar sonrisas En el pueblo ¿Habrá más películas? Bueno Estamos pensando No sé Depende de cómo salga esta O sea Ya me llamaron para Titanic 2 ¿En serio? Sí ¿De qué vas a hacer? Voy a estar en un jet ski bombardier Voy a salvar a todos Rocky de aquí Ya tú sabes El despelote Tipo Un gran ser humano Tiene un Bueno De verdad De verdad Si hay Cuántas pautas de huevo Hay en esta película Yo creo Hay como Hay como Como dos Como dos Así que las chicas Estarán bien pendientes Porque se Acuna Esta escena Rocky de aquí Del despelote ¿Dónde está Dónde está La malanga De Billy Forkitt? Bueno El video Tuve que pasar antes Porque Tiene una pipa tan extensa ¿No? Y va Trajo Goldbone Bueno No sé Pero obviamente Siempre Billy usa Este ¿Cómo que se llama esto? Ubre de vaca Este Para su muro Se le pega Y rodar Gracias a nuestros amigos Gracias 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 Yo seguí Entrevistándome No lo gracias Tranquilo Tranquilo Gracias Rocky de aquí Ya tú sabes Que es pelo De la película Así que Vamos a pasar A ver Dónde está La bella La sensual La dueña De esto De tomarme La foto Vamos a hacer otra cosa Tu artista favorito Punto con Gracias Rocky ¿Por qué me vota? Pero si es el artista No me voten La película está brutal Yo hago drama Hago comedia O sea Diego Luna Llámame Llámame Rocky Te llaman Bueno y aquí me encuentro junto a uno de los actores de Fast Five La película que ha dado mucho de que hablar aquí en Puerto Rico Y él es Georgia Constantine Welcome to Puerto Rico Thank you very much Very happy to be here You can speak to me something about the movie that you are filming right now in Puerto Rico Yeah, we're filming Fast Five with Vin Diesel and Paul Walker And they brought this new character and played by Dwayne Johnson, The Rock He's this new American super agent and he's got this special team that comes in that has to track down Vin and Paul I'm one of the super agents with him tracking down Vin and Paul So you are one of the bad people? No, we're sort of American James Bond I guess that's the easiest way to explain it Amigos de tuartistafavorito.com Ya nos encontramos dentro de la sala donde va a estar la premier de que despelote El Candy Boy aquí acompañándote Pero uno de los que me faltaba a los integrantes del despelote Era el señor Billy Forkid ¿Por qué señor? Checate esto Billy Forkid, ¿cómo estás? Uno de los que faltaba en la entrevista para tuartistafavorito.com ¿Cómo te sientes ya el momento? Llegó el día Bueno, es un sueño, ¿no? Primero lo tomamos a chiste Luego dijimos Esto es una gran oportunidad de promoción para el programa de radio Después Una gran oportunidad, después de 10 años Claro Y luego se fue convirtiendo en algo gigantesco En la medida en que artistas como tú Nos dijeron que sí, sin cobrarnos Y... Espérate, espérate, espérate El release, papi, ¿qué estamos hablando? Nomás te voy a el papel ¿Me entiendes? ¿De qué estamos hablando? Bueno, grandes artistas y algunos extras Que cooperamos con nosotros Una de las preguntas que se hace la gente Ya es... Va a ser tu cuarta vez, ¿verdad? ¿Mi qué? Tu cuarta vez ¿Mi cuarta vez qué? De las interioridades que vamos a sacar Mi cuarta vez Mi cuarta vez ¿En serio? No, yo he estado... Bueno, pues primero fue con... Acá en San Juan La Mega Después me fui para Cosmo Regresé a La Mega Y ahora... La cuarta vez ¿Y te quedas ahí? Me quedo ahí ¿No te cambia? No, a menos que pasa Nunca digas nunca Porque en la película te van a ver Una situación en donde Tú no sabes Pero el VVS ha portado muy bien con nosotros Y la cosa es que no saben Luego de hacer tantas películas porno En el área de Ponce Billy llega a la pantalla grande Bueno, yo sabía que las películas porno Que yo hacía con insectos No iban a funcionar A nadie le interesaron Después me moví a hacer con sapos No te puedes perder Que despelote, ok El cándigo Y este es tu artista favorito.com No sé si artista Pero es Billy Mi persona Yo siento Mi vecino favorito Billy Forkett Amigos de tu artista favorito.com Seguí buscando a estos artistas Que están de extra Quizás O por nada Se presentan en la película Estamos hablando de Jorge Pavón El Molusco Que se encuentra aquí Hola, ¿Cómo estás, Jorge? Aquí ando un palo Si lo ven tuiteando Que se da los palos Si se da Si no está con una Schaefer en la mano No, es el Bucci No soy yo Ah, es el Bucci Sorry, disculpa Yo soy Yo bebo Blacky Y un Madrid De gasolina Que estoy bebiendo Estoy endulzando Probablemente auspicia La película que despelote Y pues Aunque no me dieron ni un peso Estoy sudado también Obviamente estoy Es que mecleé Black Con gasolina Estoy bien Un poco difícil la cosa ¿Cuál es la participación? ¿Cuántos frames dura Tu participación en la película? La participación es escasa ¿El diálogo te acuerdas? Está más escaso del pelo Que estoy perdiendo en estos momentos ¿El diálogo te acuerdas del diálogo? No, porque el diálogo fue improvisado ¿Ah, sí? Porque ellos me dieron un libreto Y yo dije lo que me dio la ganada No, pero en serio Bien chévere Está bien chévere Porque yo soy el lechero De la panadería De la farmacia La Penca Yo soy el que le llevo leche a la penca Ok Sé que eres buen proveedor Buen proveedor Gracias a que me operé Si no hubiera tenido un hijo en la película Oye Candy Que despelote La verdad que yo la pasé súper bien ¿Qué te pareció la película? De verdad que súper Yo siempre había visto pedacitos nada más Porque obviamente pues O sea que en el intro El intro fue lo último que hicimos de la película Y vi siempre pedacitos Pero de verdad es un despelote No se la pueden perder De verdad que uno se ríe De principio a fin Es un poquito fuerte así Pero no es nada que no digamos nosotros Como ¿Me entiendes? Ese tipo de palabras Oye Candy ¿Tú te has pasado toda la noche de hoy Quitándome el micrófono? Bueno Es que tú sabes que estoy fuera de Estoy Un receso que hay conmigo En la emisora Y entonces Es como una necesidad Pero no es porque Lo veo porque me encanta Es nada personal No, no Es simplemente pues Gajes del oficio Ah, ¿no es como otra gente? Por ahí No, por favor No, no, no No, vámonos de hangar Dale Ay, sí, sí Yo la pasé bien contigo en la película Así que que vamos a la grabar Ahora tiene elipsic Ahorita no No, mentira Yo me voy a dar la tarea De empezar a buscar gente por ahí A ver qué Qué piensan de la película Se durmieron, no se durmieron Se rieron, no se rieron Que fue la parte que más le gustó Y bueno, en lo personal Tony Te votaste, brother Muy bien A mí me encantó la película Así que yo te paso la batuta Así, pero anyway Quédense aquí en TuartistaFavorito.com